La comisión organizadora está en todos los detalles de lo que será la edición número 16 del Festival Luces del Valle en Pérez Celedón. Se arranca con la iluminación del árbol en el parque que será el 30 de noviembre y el 5 de diciembre la noche cultural. El 30 de noviembre que es la iluminación que siempre igual a cargo de ese colvin en el parque, bueno en el boulevard, verdad acá. Y luego pasamos al 5, jueves 5 de diciembre que es la noche cultural, este año venimos con la presentación, bueno vamos a decirlo de una vez para que lo esperen de veras. Tenemos unos tenores que se traen también para que amenicen la noche y el show humorístico que va a ser de Gallito Pinto, las dos, Marcia Saborido y María Torres, verdad. El viernes 6 de diciembre será el tope nocturno que asume nuevamente la comisión. La municipalidad va a asumir el tope nocturno, llevamos varios años de que el tope venía siendo asumido por alguna asociación, debido digamos a todo el trabajo que conlleva una actividad de estas. Este año la municipalidad decidió tener la presencia total y estamos trabajando ya en la organización del tope de todo, todo el evento completo. Entonces esperamos que de veras pues nos vaya bien y tener colaboración también de otras organizaciones, de otras empresas que nos van a colaborar y sin dejar de lado ese mismo día que es el tope de cabellitos de palo, verdad. Este año igualmente queremos hacerlo a la misma hora porque el tope grande pues hay veces se atrasa un poquito, entonces vamos a detener también o vamos a hacer que abra el tope de cabellitos de palo a la misma hora, a las 7 de la noche. El desfile nocturno será el sábado 7 de diciembre. Este año que viene con bandas de renombre, como por ejemplo la que no nos ha confirmado, que nos confirma en estos días es la banda de Orotina, viene la banda Café Tarra Azul, la banda C de Don Bosco. Tenemos la participación este año de la banda de representantes de Jacob, cual otra banda tenemos también, bueno no, la de Orotina es la que nos hace falta ahorita que nos confirme. Pero en cuanto a carrozas, la carroza de la municipalidad y todavía nos faltan afinar esos otros puntitos de las otras empresas que van a participar con carroza. Juego de pólvora, pero tenemos varias actividades de ese mismo desfile nocturno. La carrera nocturna será el sábado 14 de diciembre, donde se incrementaron este año las inscripciones, llegarán a mil. El año pasado que ustedes se dieron cuenta, la respuesta que tuvo, que muchas personas se quedaron sin inscripciones, porque ya no contábamos con el tiempo del cierre de la inscripción a la carrera, no contábamos con todas las camisetas y todo, porque no esperábamos tanta inscripción. Este año esperamos mil corredores, entonces vamos a habilitarlo a partir del mes de septiembre, entonces estamos corriendo para que a partir del mes de septiembre ya las inscripciones se puedan ir dando. Y el sábado 29 de diciembre, el quédese en Pérez Celedón. Iniciamos desde las 7 de la mañana, igual con desayuno navideño, con las pintacaritas, con las piscinas para los niños, con zumba, con las parrilladas, vamos a tener las dos parrilladas y a partir de las 2 de la tarde con los conciertos para los jóvenes. Y este año, que no lo tuvimos el año pasado y que lo pidieron mucho, fue los pirulos, que es muy esperado, y no solo por los niños, sino por los mismos padres de familia, que nos preguntan, y el concierto de la noche, tenemos este año a los Ixos, tenemos a los ajenos, tenemos a Expreso, decidimos hacerlo este año con grupos nacionales, entonces por el monto y todo, y el carnaval y este simulacro de fin e inicio de año. Cabe indicar que el 26 de octubre será la presentación oficial de todas estas actividades. ¡Gracias!